Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual, que sin mí puedes estar, ya no aguanto un día más, perdóname Tú eres la que me domina, eres la que me da vida, laberinto sin salida Regresa por favor, vagabundo en las esquinas, tú mi droga preferida, me ha dolido tu partida Regresa por favor Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual, que sin mí puedes estar, ya no aguanto un día más, perdóname No es que te tire y ande, pero creyaste mal, me decías que era tu ya, pero la trataba como un rival Ya ande, hermano, bregaste mal, pero sal y lucha, yo voy a que ella te escucha Mira hermano, luche y escuche, entiende, no intentan y usted nada pierde Ella es una mujer que a mí me vuelve loco, sabe cómo lastimarme, tienes mi corazón ardiendo fuerte y me duele He pensado hasta matarme, ya no sé cómo olvidarte, solo sé que en esta vida vas a ser mía o de nadie Hola, ¿cómo estás? Solo necesito oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual, que sin mí puedes estar, ya no aguanto un día más, perdóname DJ Blas, de otra manera yo te lo dije, Wilson y Yandel Hola, ¿cómo estás? Gracias por ver el video